¡Suscríbete! 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 ¡Lleza cohetes! ¡¿En serio?! ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga! ¡Olvídate de él! Vamos, salgamos de aquí Carlos, sé que no empezamos muy bien Pero gracias por el rescate Eh, tú me salvaste primero Eres mucho más valiente que yo Lo que importa es que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad Sí, estarás a salvo ¿Qué hay de ti? Por lo visto, no creo que coja el tren ¿Por qué no? Nuevas órdenes Pero si eso significa que puedo salvar la ciudad, lo acataré con gusto Buen trabajo Tu reputación es merecida Entra, el tren está a punto de partir Carlos, Tyrell Tenéis la orden de volver de nuevo a la ciudad Y encontrar a Nazaniel Bar No será el último tren en salir, ¿verdad? No te preocupes En cuanto los civiles estén a salvo, el tren volverá Adelante, Iros No moriré dejándote en un mundo frío sin ningún Carlos Vale Debéis encontrar a este científico Su investigación sobre la vacuna nos podría salvar Ya vas aprendiendo La única vida que importa es la tuya Suerte Vamos No creerás que un chupatintas como Barth sigue con vida ¿Verdad? La información que tengo es de fiar ¿Por qué? ¿Te preocupan tus compañeros? ¿O hay algo más? Es extraño que unos cuantos zombies pudieran tender una emboscada a un escuadrón Y que la puerta estuviera cerrada ¿No te parece? ¿Qué ha sido eso? ¿Pero cómo es posible que siga vivo? No, déjalo Vamos, por ahí Nicolai, ¿qué estás haciendo? No viene a por mí ¡Nicolai! ¡No! ¡Fuera de mi tren! ¡Escoria! Ha pasado un rato El metro estará ya fuera de la ciudad ¿Y tu novia también? Eh, no es mi novia Pero sí que es especial Vale, mantén la cabeza fría, Romeo Esto es la comisaría de policía ¿Seguro? Porque a mí me parece un cementerio ¡Bred! ¡Alto! ¡Té! ¡No puede ser! ¡Tú también! ¡Lo siento! Perdón Mierda, cerrada ¡Abre esa puerta! Yo me encargo de este. ¡Ven a por mí! ¡Déjale! ¡Vamos! ¿Es de Starrs? Podría ser útil. Alguien olvidó ponerse el uniforme. Lo siento, chico deportado. ¡Vamos! 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 ¿A dónde ha ido el poli? Es más bien búsqueda y arresto. Bien. Bueno saberlo. Abriré la puerta para que pases. Quédate y averigua qué ha pasado en la comisaría. Te llamo si encuentro algo. ¡Eh! Ten cuidado. Sí. Tú también. Parece despejado. ¡Esto es una puerta rara! ¡Déjala! ¡Busquemos a Bart! ¡Busquemos a Bart! ¡Busquemos a Bart! ¡Busquemos a Bart! ¿Qué era esa cosa? No ha sido un zombi. En fin, vamos allá. Té, ¿me recibes? Aquí hay algo raro de banda. Y no sé qué es. ¿Algo raro? Entendido. Lo veré con las cámaras. Ve con cuidado. ¡Gracias! 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 Si las cámaras mataran a esas cosas, sería genial. ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¿Cerrado? Dejo de disparar a policías. Carlos, la oficina de Stars está más adelante. Recibido. ¡Suscríbete! Mejor no. Bueno, supongo que tendremos que volar esto. ¡Suscríbete! 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 Sí, buenas noches. ¡Suscríbete! 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 Tengo que irme Haz lo que debas, yo me encargo de mal Soy la única con vida Carlos, responde Carlos Joder, está fuera de alcance Gracias por ver el video